INSPENET NEWS ha dado cobertura a lo largo de 2023 las noticias más resaltantes en el acontecer mundial del sector energético y la industria en general noticias de interés que ocuparon páginas de periódicos y portales de noticias que entregamos a diario y que hoy refrescamos en este resumen anual como las más importantes por mes en canadá fabrica tren bala de levitación magnética la empresa canadiense transport está fabricando un tren bala capaz de alcanzar una velocidad punta de 1200 kilómetros por hora se trata de flux jet un híbrido entre un avión y un tren que está basado en innovaciones revolucionarias en propulsión y sistemas de energía limpia flux jet utilizará motores de inducción lineal totalmente eléctrico extraerá energía de la red y empleará la levitación magnética para mover los trenes que viajarán a lo largo de tubos de vacío sin arrastres ni fricción según explica transporte en un comunicado serán trenes de 25 metros de longitud con una capacidad para un máximo de 54 pasajeros y 11 toneladas de carga a la vez con avances tecnológicos en la transmisión de energía sin contacto y un nuevo campo de la física llamado flujo de vigilancia flux jet viaja en una vía protegida a 1200 kilómetros por hora más rápido que un jet y tres veces más rápido que un tren de alta velocidad indican en la empresa así no solo trabajará en base a electricidad sino que utilizará el magnetismo para evitar accidentes la compañía está desarrollando también la infraestructura asociada que requiere el tren y ahora se prepara para iniciar la siguiente fase del proyecto valorado en 18 mil millones de dólares estadounidenses con la construcción de la línea transport que unirá a las ciudades de calgary y edmonton en alberta canadá crean un robot de metal líquido al estilo de terminator 2 un equipo internacional de ingenieros con el apoyo de la fundación nacional de ciencias naturales de china se inspiró en los pepinos de mar para diseñar robots en miniatura que cambian rápida y reversiblemente entre los estados líquido y sólido cuando se le ordena estos robots que pueden conducir electricidad utilizan la inducción magnética para calentarse y cambiar de estado logrando incluso escapar de las rejas dar a los robots la capacidad de cambiar entre estado líquido y sólido les otorga más funcionalidad comentó chenfen pan ingeniero de la universidad de china en hong kong que dirigió el estudio el carácter duro de los robots tradicionales entraña problemas de excesiva rigidez y del mismo modo sus contrapartes flexibles pegan por ser demasiado blandos y sus movimientos son difíciles de controlar para resolver esta dificultad los investigadores inspiraron en el pepino de mar que puede alterar reversiblemente la rigidez de su tejido para mejorar su capacidad de carga y evitar daños físicos del medio ambiente de esta manera el equipo de pan creó el nuevo material denominado máquina de transición fase sólido líquido magneto activa mediante la incorporación de partículas magnéticas en galio un metal con un punto de fusión muy bajo a los 29 como 8 grados centígrados los ingenieros realizaron pruebas de movilidad y de resistencia del material en una variedad de contextos con la ayuda de un campo magnético los robots saltaron sobre fosos escalaron paredes e incluso se dividieron por la mitad para mover otros objetos de manera cooperativa antes de volverse unir al mejor estilo cinematográfico de terminator 2 hicieron que un robot lego humanoide se licuara y se escurriera a través de una rejilla el robot se remodeló a su forma original cuatro ingenierías moverán el mundo según la nasa la nasa ha seleccionado cuatro ramas de la ingeniería para destacar su importancia y los roles que pueden desempeñar en la exploración espacial la ingeniería química es vital para la investigación y el diseño de baterías para vuelos espaciales tripulados y para crear químicos que impulsen cohetes al espacio la ingeniería eléctrica se centra en el diseño y prueba de recursos electrónicos como computadoras motores y sistemas de navegación y se aplica desde la creación de microchips hasta el diseño de generadores para suministrar energía a las ciudades la ingeniería mecánica implica el diseño construcción operación y prueba de sistemas mecánicos y máquinas con aplicaciones a la ingeniería aeronáutica aeroespacial y de hardware en la nasa la ingeniería civil se enfoca en la construcción y mantenimiento de estructuras hechas por humanos y puede incluir ingenieros estructurales para la estación espacial internacional transporte de cohetes y gestión de conservación de energía y construcción en los centros de la nasa los ingenieros pueden dedicarse desde la construcción de cohetes hasta el análisis de nanopartículas las capacidades de los ingenieros parecen infinitas lo mismo ocurre con las oportunidades de ingeniería en la nasa explica en un comunicado la agencia espacial ampp reconoce el día mundial de concientización sobre la corrosión para recordarle al mundo que la corrosión nunca duerme asociación para la protección y el rendimiento de los materiales ampp celebró el día mundial de concientización sobre la corrosión el pasado 24 de abril para reconocer el impacto que los profesionales de la prevención y el control de la corrosión ejercen al promover prácticas de gestión sostenible para activos industriales críticos como infraestructura energética infraestructura de transporte agua y aguas residuales y vías fluviales la industria del transporte marítimo activos de defensa y otros estudios previos realizados por ampp una organización global sin fines de lucro que representa más de 32 mil miembros en las industrias de materiales control de la corrosión y recubrimientos han demostrado que el costo de la corrosión supera el 3,4 por ciento del producto interno bruto mundial eso es más de 2.500 millones de dólares a nivel mundial anualmente en el día mundial de concientización sobre la corrosión los miembros de ampp y los capítulos de ampp de todo el mundo organizan actividades como seminarios conferencias seminarios web concursos y eventos estudiantiles para educar a los funcionarios gubernamentales industria y el público en general sobre la corrosión y el control de la corrosión dijo amir eliezer presidente de la junta directiva de ampp este día tiene como objetivo alentar la adopción de estrategias de prevención de la corrosión para reducir los costos económicos y sociales asociados con la misma el departamento de recursos naturales de la provincia de shangdong en china reportó el descubrimiento de 200 toneladas adicionales de oro en la mina xilin elevando la reserva acumulada total a 580 toneladas convirtiéndola en el depósito individual de oro más grande del país con un valor económico estimado de 28 mil 540 millones de dólares la mina de oro de shilin mide 1.996 metros de largo por 2.057 metros de ancho con un espesor máximo de 62,35 metros y se espera que produzca alrededor de 10 mil toneladas de oro al día durante los próximos 30 años en medio de la intensa operación de búsqueda del submarino titán una revelación escalofriante salió a la luz un antiguo empleado de la compañía responsable de los viajes submarinos ocean gate ha testificado sobre el preocupante estado de la embarcación antes de la fatídica travesía según su testimonio el titán presentaba deficiencias de seguridad y no cumplía con normas de construcción y las condiciones óptimas para el viaje en cuestión estas revelaciones se suman a los informes de la guardia costera de eeuu que ubicaron restos del sumergible en el área de búsqueda y el lamentable suceso mantuvo a la expectativa al mundo con el trágico final de la implosión del titán y el fallecimiento de sus cinco ocupantes unos impresionantes vídeos de la nasa muestran como las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles cubren la tierra a medida que pasan los meses las animaciones destacan las emisiones de co2 de diversas fuentes como la quema de combustibles fósiles en naranja la quema de la biomasa en rojo y las emisiones de ecosistemas terrestres y océanos en verde y azul estos vídeos resaltan la importancia de los sumideros naturales en la mitigación del cambio climático y como las emisiones varían en diferentes regiones las normas de combustibles bajos en azufre podrían estar vinculadas a las altas temperaturas récord en los océanos la geo ingeniería ofrece opciones controvertidas para modificar el clima y una de ellas la siembra de nubes con s o x ha sido objeto de pruebas durante mucho tiempo el s o x siembra gotitas de nubes que hacen que el aire sea más reflectante y tienen un efecto de enfriamiento localizado la reducción de s o x por las regulaciones y mo 2020 ha llevado a menos nubes reflectantes lo que podría explicar parte del calentamiento extremo en el atlántico norte esto sugiere que en teoría la geo ingeniería puede usarse para calentar o enfriar regiones específicas dijo a science el científico atmosférico michael diamond el rover prayan de la misión lunar chandrayaan 3 de la india ha hecho un descubrimiento extraordinario en la superficie lunar cerca del polo sur la presencia inequívoca de azufre aluminio calcio y más elementos utilizando la avanzada técnica lips estas mediciones ofrecen un asombroso vistazo a la composición lunar además el rover continuará explorando y recopilando información vital sobre la luna mientras comparte sus hallazgos con la tierra este hito científico marca un paso importante en la exploración lunar y la india se une al exclusivo grupo de naciones que han explorado la luna israel suspende la producción de gas en el campo tamar debido a la violencia en la región el operador chevron cerró el campo en respuesta a la orden del ministerio de energía la interrupción afecta a la generación de energía y la industria israelí la medida sigue después del ataque de jamás desde gaza siendo el más letal en décadas tamar se encuentra a unos 25 kilómetros de la ciudad de ashdod a lo largo de la costa mediterránea del sur de israel la plataforma que puede verse desde el norte de la franja de gas en un día despejado está dentro del alcance del lanzamiento de cohetes desde la franja de gas a cabe destacar que el mayor yacimiento de gas leviatán continúa operando un ingeniero argentino ha ideado una solución sin precedentes que podría transformar la movilidad y combatir la contaminación un vehículo que funciona con un combustible llamado gasura generado a partir de residuos sólidos su gasificador convierte los desechos en combustible al alcanzar temperaturas extremadamente altas y separar el agua en hidrógeno y oxígeno el vehículo emite una cantidad mínima de dióxido de carbono y produce oxígeno adicional este invento ha recorrido 5 mil kilómetros en argentina y ha llamado la atención de inversores en américa latina además ramos planea abordar la conversión de residuos plásticos en gas contribuyendo al cuidado del planeta china ha lanzado por primera vez un satélite desde el mar de china meridional para realizar pruebas de internet el satélite denominado cx 19 fue lanzado a bordo de un cohete smart dragon 3 desde un barco lanzadera frente a la costa de yang yang en la provincia de cantón el satélite está diseñado para proporcionar servicios de internet de banda ancha a zonas rurales y remotas de china el país asiático ha estado desarrollando rápidamente su capacidad espacial en los últimos años y el lanzamiento del satélite cx 19 es un ejemplo más de este esfuerzo podría tener implicaciones significativas para la región del mar de china meridional por ser una zona disputada y el lanzamiento del satélite podría ser visto como una demostración de fuerza por parte de china para el 2024 continuamos en nuestro propósito y objetivo de informarle más y mejor las noticias que destacaremos con el mayor interés de interactuar con la comunidad con la comunidad a de